Marinero, marinero, pero es verdad que sabes por qué distinguir no puedes Si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me dijo mucho afligido, ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol, me compaste mi guitarra, canto valer este guapando Porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la, la! Y quiero morir cantando como muere la cigarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!